Bueno, lo que os he dicho, os daba los archivos, pero es que no os voy a dar los archivos, ahora os he de escribir, como yo, y así practicáis. Entonces voy a tener una hoja de cálculo, que ahora os la voy a dar un poquito más grande, que va a tener, cuando pueda, eso es que otro, míralo, hay otra ventana por ahí, va a tener, apellido, fijaros, luego lo haré ustedes, nombre, curso, fecha de nacimiento, por ahora lo voy a dejar ahí. A veces nos equivocamos y no sale la primera fila, bien, le voy a dar botón derecho aquí, en uno, y voy a ponerle a insertar. ¿Vale? Y ahora voy a coger estas cuatro celdas, y le voy a dar a combinar y a centrar. Y voy a poner aquí, alumnado. Puedo poner alumnado, o puedo poner alumnos y alumnas, pero no puedo poner alumnos nada más. ¿Vale? Apellido, Sánchez Juan, FPV1, 13 del 5, ¿De qué año eres tú, Jesús? 99. Pérez, María, FPV2, fijaros como pone la F, me quiere escribir ya las cosas, ¿no? El 16 del 6 del 99. Sánchez, Pérez, Rajoy, Juan, FPV1, Juan Rajoy, ¿qué más? Cospedal, es que solo me acuerdo de políticos del PP, eh, Juana, FPV2, ¿qué fecha? del 99. Ruiz, Pedro, FPV1, ¿qué más? Manzano, Manzano, Ivana, estoy poniendo chicos y chicas, porque si no luego me llegan y me dicen cash. Bueno, esto lo pongo más o menos bonito, es muy importante ponerlo bonito. Si no lo pone bonito, te suspendo, para así, como yo no vea que ha habido un trabajo de formato, de ponerlo, de que tenga un aspecto apropiado, tú lo has hecho por hacerlo rápido, te suspendo. Porque por la vida las cosas se hacen para hacerla bien, para hacerla rápida, y mal, para eso siempre hay tiempo. Lo voy a guardar. Yo voy a poner, entonces, yo creo que me voy a dar lo siguiente. Para tener el trabajo guardado, le voy a poner aquí, donde pone hoja 1, le voy a poner original. Y esta la voy a duplicar, para duplicar le doy al botón derecho, mover o copiar, crear una copia, mover al final. Y a esta le voy a poner, por ejemplo, filtro, FPV1, ¿vale? Que salgan solo los de FPV1. ¿Qué hago? Me pongo dentro, dentro, le pone FPV1 más fácil. Datos, filtro, y me sale aquí, curso, lo que he dicho. Y aquí quitáis esto, y le dejáis FPV1 nomás. Fuera. Aceptar. ¡Ping! FPV1. Ahora quiero los de FPV2, original, le doy al botón derecho, mover o copiar, crear una copia, mover al final. Y aquí quiero, ¿quiénes quiero? Los de FPV2. Por ejemplo. Pues, ¡ay, no lo tengo filtrado! Bueno, da igual, le doy a filtro, curso, FPV2. Ahora hacerlo ustedes, sin esto. Voy a ir más allá, que yo no se hace este filtro, pero yo lo voy a intentar. Mover o copiar, crear una copia, mover al final. Se lo vamos a llamar. Junio pa'lante. Junio pa'lante. Gente que ha nacido en junio pa'lante, ¿se podrá hacer ese filtro o no? ¡Fistro! ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Porque yo puedo elegir aquí profesional. ¡Ah, mira qué chulo! ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Ay, pues sí puedo! De junio pa'lante, quito enero, marzo, mayo. ¿Vale? Y me sale junio y septiembre. ¡Hala! Esta le voy a llamar junio pa'lante. Y así, vamos a suponer, voy a meter una columna aquí, ¿vale? Insertar, insertar fila, ¿no? Voy a meter una columna. ¡Que me deje! No me deje meter una columna, ¿qué hago? ¿Le tengo que dar la C a la D? Insertar, y ahí. Tengo que dar la cabecera, ¿vale? Para que me deje. Aquí le voy a poner sueldo, que os pagaré a cada uno. Si hubiera dinero. ¡Ah! Para quitar el filtro, lo que os he dicho. Ahora mismo esta está filtrada. Bueno, esta está bien. La voy a duplicar. Esta. Mover o copiar, crear una copia, mover al final. Mover o copiar, crear una copia, mover al final. Hemos dicho que me ponga aquí, inserto una columna, y aquí le pongo el sueldo. Venga, a ver cuánto le pagamos a cada uno. Venga, Juan Sanchez, ¿cuánto le pagamos? ¿Se ocurre algo? 25. ¿25 qué? 25.000. 25.000 cada cuánto, al año, al mes. Y a María, o sea que las tíos cobran menos con los tíos. Juan Rajoy. Si yo di un número. ¿Cómo? Juana Cospedal. Pedro Ruiz. Ivana Manzano. 2.000. 2.000 nada más. En fin. Giro. Vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a decir en el vídeo, es que es para decirlo. Callarse ya, hacer favor. Vamos a ver, voy a filtrar por el sueldo, a ver lo que puedo hacer. Filtro. Sueldo. Puedo filtrar por esto, pero yo quiero filtrar por algo más chulo. Filtro. Ah, aquí está. Filtro de números. Filtro de números. Vamos a filtrar a la gente pobre. Menor que, pobre de dinero. Que cobre menos de 10.000. Ivana nada más. Voy a filtrar otra vez. Filtro de números. Cobre más de 10.000. Los ricos. ¿Vale? Y así. Podéis filtrar cuando sean números, por ejemplo. Los 10 mejores, ¿no? Superior del promedio. Ay, qué chulo. Esos son los que cobran más del promedio. Que bien. La media. Si yo me como. Si. Si yo me como yo pollo y tú te comes ninguno, ¿cuál es la media? ¿Cuántos pollo nos tenemos que comer cada uno para que dé ose? No. O al revés. O nos comemos los dos cuatro. Por la media es cuatro porque los dos nos comemos lo mismo. A ver. Los que cobran menos de 21.000. Una nada más. ¿Vale? Pues nada. Bien.